Continuamos con más del cambio de imagen y ahora me encuentro en Rada Casab Medicina Estética y bueno Joana, ya tuviste la oportunidad de ir adentro al grupo del Dr. Ángel Vallarino que te hizo una serie de tratamientos y una sonrisa espectacular, cuéntame cómo te sientes y bueno, cómo ha sido la experiencia hasta ahorita. Bueno, la verdad que me ha encantado lo que me han hecho hasta ahora y ahora sí estoy lista para salir súper sonreída en todas mis fotos. Bueno, ahorita te voy a presentar a Elena Quintero que es nuestra especialista de Rada Casab y ella te va a dar algunos consejitos y te va a hacer algunos tratamientos para que te vayas en ese viaje súper bella. ¿Te parece? Me parece. Bueno, hicimos ya la presentación es de rigor y está con nosotros una vez más Elena Quintero en compañía de Karen, que es la chica que hace la magia aquí en Rada Casab y nos va a contar un poquito entonces qué vamos a hacer con Joana. Bueno, Joana en esta ocasión vamos a dividir su tratamiento en dos pasos. La primera parte, pues vamos a hacer una limpieza facial para eliminar un poco de lo que es piel muerta y devolver la luminosidad al rostro acompañado de un biopilling para eliminar esas células muertas, ¿no? Y posteriormente lo que vamos a hacer es utilizar lo que son implantes líquidos con ácido hialurónico para mejorar algunos aspectos de su cara para que tenga un rostro más fresco, más juvenil, más femenino. Y creo que ya va a quedar... Y despertar miradas, y despertar miradas en ese día de Europa. Exacto, creo que va a tener un viaje inolvidable, Joana. Seguro que sí, entonces los vamos a dar con imágenes de este proceso. Como Elena comenta, Joana recibió un tratamiento de limpieza facial con novedosas técnicas y luego le fueron aplicados rellenos de ácido hialurónico para refrescar su mirada y darle una sensación más femenina.